No tengo una larga carrera con Crunchyroll, te digamos, probé los 14 días de premium gratis, se me olvidó desactivar los cobros automáticos y tengo un mes adicional con el servicio de paga, pero he encontrado tan disfuncional el sistema que ofrece que no estoy motivado a seguir pagando. Comienzo con esto porque además de que Crunchyroll es el estandarte americano de apoyo de la comunidad de fans anime ilegítimo, supuestamente, toda la comunidad o al menos la mayoría solo vive quejándose como si tuviera gobernado por un grupo de minions defectuosos en una cloaca de pésimas ideas. ¿Y saben qué? Puedo avalar esos comentarios y lo voy a hacer con su primera producción original High Guardian Spice, un pseudo cartoon anime con inspiraciones tidosas del cual no sabemos nada aparte de su nombre, un artwork promocional y unos cuantos posquejos y las palabras de sus creadores diciéndonos que va a estar buenísimo y confiemos en ellos a pesar de ser un estudio nuevo y que en su trailer promocional de la serie ni siquiera nos muestran un solo segundo de animación. Estoy pasando por donde llegó, ¿dónde fue la última vez que vi algo así? Keiji, nafune, tú tienes un espacio especial en el infierno para ti. Y si de por sí ya no fuera suficiente para empezar con el pie izquierdo en el asunto, vieron que realizar la táctica más sucia, ruin y asquerosa de estos últimos tiempos, y es de promocionar su serie como un ejemplo de diversidad. Y aquí comienza el comentario polémico, las caras arrugadas, las cejas levantadas, los dedos listos para comenzar a escribir, ¡Friki, es que tú no perteneces a esta comunidad! ¡Friki, cómo puedes hablar de algo que no conoces o no formas parte! Comencemos. Si no has visto el video, por favor chequenlo en la descripción dejo el enlace y así estamos todos más o menos en la misma página. De notar de que ni siquiera pueden activar los comentarios, así que hay como comentar, y tampoco puedes darle like o dislike. ¡Qué raro, ¿no? Hay dos cosas principales que me molestan en este anuncio de la nueva serie High Guardian Spice. Primero, el video pareciera ser promocional, ya saben, un tráiler. De esos donde te muestran escenas de animación, unos cuantos diálogos, o sea, una idea de qué va a tratar, lo normal, pero no. Esto es un mini documental, algo así como mostrándote en qué están trabajando, un trasfondo corto de esta nueva empresa desarrolladora, y está bien, puedes hacer eso una vez que tengas producto listo, del cual están orgulloso de haber hecho, no mientras estás haciendo uno per se. Entonces, un punto menos ahí. Segundo y lo más fatal, ya sabemos qué público quieren apuntar con esta serie. Y no es al fan del anime convencional, ni a algún amante de obras de autor originales con ese toque mágico que lo hace único. Ni siquiera para una audiencia para niños, no. Esto va dirigido a esos justicieros de la moral falsa, los infames Social Justice Warriors, en donde si algo no está compuesto por un grupo mayormente de mujeres dentro de la serie, no tienes a personajes LGBT y no apoyas el aborto como un derecho explícitamente, esta serie te la van a tachar de mierda y te la van a sacar del aire apenca por irrespetuoso. Sí, el hacer el caso omiso de estas condiciones hoy en día te hace una escoria humana irrespetuosa. Y eso no me lo estoy inventando, el mismo tráiler te lo va a entender, miremos un poco. Y así rebuscando más información he encontrado que esta serie está compuesta por desarrolladores 50% mujeres, 20% staff LGBT, 10% elfos domésticos, 10% reptilianos, 5% hobbits, femeninas todas, hay que aclarar, 5% machos con mucha testosterona que solo son de adorno porque ser hombre es de satanás. Y ven que feo suena cuando lo digo así, ¿saben por qué? Porque les voy a decir una realidad que duele, suena fea, pero así son las cosas en el mundo. A tu público no le importa ni un poco que el creador sea mujer, homosexual, transexual, etc. Porque eso no te dice nada de la persona más que su género u orientación sexual. A tu audiencia solo le importa que seas un profesional en el trabajo que estás desarrollando, que sepas escribir historias increíbles, que tu arte y animación sean fantásticas, que tus personajes sean carismáticos e inspiradores, que tu narrativa sea consistente en síntesis, que creas una serie épica con tus capacidades. Y créeme que no importa bajo qué categoría sexual te quieras denominar, cuál sea tu género, cuál sea tu ideología, tu trabajo, muestra esa grandeza artística e imaginativa para convertirse en un éxito, es eso lo que va a servir como tu despegue y propulsor de publicidad mediática. No el saber que tu staff está compuesto por mujeres que aceptan la diversidad y quieren expresarlo en sus obras. Porque desde aquí ya me están diciendo que esta historia busca cómo apelar a todas esas opiniones moralmente correctas de diversidad, feminismo y la falsa igualdad más que a promocionar su obra con ser un aporte al medio, en hacer algo imaginativo y emocionante. No acepto ni creo en las obras que se hacen con una agenda oculta para promocionar una mentalidad hipócrita y denigrante como la de los Social Justice Warriors. Y es de ver High Guardian Spice al salir. Si su objetivo va dirigido a este tipo de personas, que es lo que me va a entender con su publicidad, o va a ser una verdadera serie que celebre la creatividad por encima de ideales arcaicos. ¡Gracias!